Es tiempo y momento para nuestros enigmas del mundo, capítulo número 59 en los enigmas del mundo. El Mogma, una historia que nos llega desde los Estados Unidos, algunos dicen una historia de edad, otros dicen simplemente una leyenda urbana. Lo cierto es que el hombre polilla, así se llama tradicionalmente, popularmente, el hombre polilla ha dado mucho que hablar, no solamente en el cine de serie B, sino también, también en los periódicos, porque no fueron pocos los que vieron a ese supuesto hombre polilla. Bruno Carleñosa tiene todos los detalles, insertos en este capítulo número 59 de los enigmas del mundo. Todo comenzó el 14 de noviembre de 1966. Los hechos tuvieron lugar en una pequeña localidad de 5.000 habitantes llamada Point Pleasant, enclavada en el estado de Virginia Occidental, muy cerca de la frontera con Ohio. El lugar se convertiría en meses venideros, en la meca del misterio y en el epicentro de una serie de sucesos extraños que hoy siguen sin resolverse. El primer protagonista de esta aventura se llama Newell Partridge. Era de noche y se encontraba viendo la televisión cuando unas interferencias en la pantalla le interrumpieron. Además, su perro comenzó a aullar en la puerta de la vivienda. Salió al exterior con él y con una linterna buscó el porqué de la reacción de su sabueso. En un momento determinado, cuando enfocó con el haz de luz de su linterna hacia el granero, vio al fondo dos ojos rojos enormes, reflectantes y extraordinariamente brillantes. Su perro se encaminó raudo hacia aquella criatura y él, acongojado, tiró la linterna al suelo y presa del pánico pasó toda la noche escondido en su casa. Al día siguiente, al volver al exterior, localizó las huellas de su perro, pero éstas, misteriosamente, llegaban a un punto y desaparecían, como si se hubieran esfumado en las alturas. Nunca más se volvió a saber de él. Al día siguiente se produjo otro extraño encuentro. Dos matrimonios, los Scarberry y los Mallet, circulaban en automóvil en las proximidades de Point Pleasant, exactamente a la altura de un edificio que en tiempos de la Guerra Mundial había servido de almacén de depósitos TNT. De repente, su coche iluminó dos ojos rojos. Al acercarse unos metros, se encontraron con un humanoide de más de dos metros. Tenía cuerpo humano y dos grandes alas. El extraño personaje dio la vuelta, como queriendo esconderse y los testigos, impactados especialmente por aquellos ojos rojos como sangre encendida, salieron a toda velocidad de allí. Al cabo de unos cientos de metros de frenética huida, vieron al extraño humanoide sobrevolando el coche. No les abandonó, hasta que no entraron en el pueblo. Los observadores aterrados vieron parte de lo ocurrido en la oficina del serie. No se encontró a tan particular intruso que parecía salir de esas viejas leyendas que hablan de la existencia de seres mitad hombre y mitad pájaro. Sin embargo, y durante algo más de un año, la criatura fue dista en infinidad de ocasiones. Se produjeron más de 100 encuentros y se bautizó al misterioso ser como el Mothman, que traducido vendría a ser algo así, como el Hombre Polilla. Cuando las apariciones de aquel misterioso ser traspasaron fronteras, un investigador de lo insólito, el neoyorquino John Keel, estableció en Point Pleasant su base de operaciones. Entrevistó a decenas de testigos y comprobó cómo todos ellos decían la verdad. Son precisamente las investigaciones de Keel que años después plasmó en forma de libro, las que ahora se han llevado a la gran pantalla en una película protagonizada por Richard Gere. Día sí, día no, el Mothman era observado por algún asustado vecino. Algunos de ellos incluso acudieron armados al depósito de TNT en donde se producía la mayor parte de las apariciones. Pero las batidas no fueron capaces de dar con el Mothman. Al tiempo, muchos de los hombres y mujeres que habían visto aquel ser, y en especial sus hipnotizantes ojos, empezaron a vivir en sus domicilios extraños sucesos característicos de los casos de Poltergeist. También dijeron haber sido visitados por un personaje vestido de negro, de aspecto oriental y que preguntaba reiteradamente sobre las observaciones. Entonces también se volvió a hablar de los hombres de negro. Un circo absurdo, sin duda, pero ni Keel ni ninguno de los estudiosos que analizaron los hechos le supieron encontrar una explicación satisfactoria. Aquel ser de dos metros, sin rostro, pero con dos enormes ojos y unas alas que le otorgaban una envergadura de tres metros y que parecía salido de otra dimensión resultaba inaprensible. Además, cuando se registraban sus apariciones, muchos observadores veían incluso extrañas luces en el cielo. Cuando las apariciones se hicieron más frecuentes, Keel y otros investigadores comenzaron a recibir extrañas llamadas que parecían relacionadas con el caso. Keel llegó a pensar que aquellas comunicaciones eran también una suerte de fenómeno paranormal. Le advertían de una inminente catástrofe en la localidad, pero nadie escuchó al investigador. Hasta que llegó la hora, las 5 de la tarde y el día, 15 de diciembre de 1967, en que aquellos interlocutores le predijeron la catástrofe. En ese momento, un puente próximo a la localidad, el de Cyberbrights, se vino abajo en plena hora punta. Murieron 38 personas, muchos de los cuales habían sido testigos de la aparición del terrorífico humanoide. La profecía se había cumplido y el mito del Mothman empezó a crecer, algo que no ha dejado de hacer hasta hoy. Eso sí, tras la tragedia, sus apariciones dejaron de producirse, como si hubiera estado allí para avisar. Gracias por ver el video.